El oficial Javier Vega, junto con miles de efectivos de Miami-Dade y otras ciudades, son parte de la campaña e iniciativa para evitar los crímenes durante las fiestas. Para esto se ampliará el patrullaje en auto, motos y bicicletas policiales. En los centros comerciales, además, habrá más policías encubiertos. Estamos buscando personas que están caminando en los parqueos, entre los carros, o una persona que parece sospechosa. La comunidad debe de trabajar junto con la policía como un equipo. Ser consciente de lo que está alrededor y no use mucha ropa extravagante o joyería que puede atraer a las personas que tienen malas intenciones. Vamos a tener más gente en patrulla en las áreas de los almacenes, las tiendas y también en la comunidad, como siempre, contra la violencia, como siempre. En lo que va del año, desde enero hasta noviembre, las cifras de crímenes, comparando el 2021 con el 2022, los robos de carteras y bolsillos han disminuido en Miami-Dade en un 52%. Sin embargo, los asaltos agravados han subido en un 35% y el robo de autos aumentó en un 29%, por lo que hay que estar muy alertas. En la temporada festiva, de mantener sus vehículos cerrados, de no dejar compras grandes en sus vehículos, cuando están haciendo sus compras, pongan las cosas en su vehículo, no regresen al mall. En ese momento tienen que ya tratar de irse. De otro lado, cabe resaltar que muchas de las víctimas son turistas que llegan a Miami y son presas fáciles de los amigos de lo ajeno. Finalmente, la policía le recomienda tener un celular a la mano con el 911 para poder pedir ayuda de la manera más rápida. Desde Miami, Florida, soy Ronald Hacha, Noticias Estrella TV.